Hola amigos, bienvenidos a Manos al Acecho por FrenteB.com gracias a nuestros amigos de Ecomasa. El día de hoy nos encontramos de vuelta en el taller de Genios Evanistas en donde Manos al Acecho hace todos sus muebles con los mejores evanistas de Panamá. Hoy vamos a hacer una técnica de pintura que el señor Luis nos va a enseñar con el lapicero que habíamos construido anteriormente gracias a nuestros amigos de Ecomasa. Cuéntanos Luis, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ok Valeria, vamos a darle una base blanca y le vamos a meter un tinte universal negro para realzar las retas. Ok, perfecto, entonces para esto vamos a utilizar la pintura blanca que ya hemos usado y si no tenemos la pistola podemos hacerlo con una brocha, o sea no necesitamos tener la pistola, o sea con una brocha común y corriente se puede hacer. Correcto. Perfecto, entonces vamos a empezar. Ya saben, siempre utilizar mascarilla y algo que te proteja para que no te vayas a asociar la ropa y esto es recomendable hacerlo afuera de tu hogar, al aire libre, nunca adentro. Empecemos. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar por unos minutos para después hacer el proceso de envejecimiento con el tinte que nos va a enseñar el señor Luis. Para esta técnica de envejecimiento con el lapicero blanco que ya se secó por cierto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ok, vale, aquí tenemos un tinte universal, puede comprar en comasa, igual wiper y una vasilla donde vamos a echar el tinte. Ok. Aplicamos un poquito. ¿Como cuánto de tinte? ¿No mucho? Algo mínimo, nada más, solamente para ensuciar la pieza que tenemos aquí de la pesera. Ok, agarra un poquito de wiper, ensúcialo de esta manera, como si estuviera pintándolo. O sea, como si estuviera pintando cualquier otra cosa. Y si no tengo wiper, en ese caso puede ser una esponja o un trapo cualquiera que tengas en tu casa. Correcto. Perfecto. Un pedazo de un suéter, cualquier tela que sea blanca. Ok. Es importante que sea blanca, ¿no? Correcto. Ok. Como tú puedes ver, esto seca en cuestión de segundos. Sí, ya está casi seco ya. Ok, buscamos una lija, 3M220. Perfecto. Y le aplicamos. O sea, la lija es solamente como para poder sacar la parte blanca y que quede como lo que pintamos. Resalte. Resalte, claro. Y así se ve, se da como lo que es el aspecto antiguo, ¿verdad? La técnica en realidad es súper fácil. Sí, es fácil. O sea, es cuestión de tener los materiales indicados. Correcto. O sea, esto te puede demorar hacerlo como unos 30 minutos aproximadamente. Sí, correcto. Entre que pinzas la madera, la dejas secar y todo lo demás, como en 30 minutos ya termina. Sí, ya queda listo. O sea, que es algo bastante fácil que cualquier persona pueda hacer en su hogar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Quiero darles las gracias a mi amigo Luis y aquí a los amigos de Genios Evanistas, en donde Manos al Acecho hace todos sus muebles con los mejores evanistas de Panamá. Gracias a Comasa y a Frente B. Gracias a Comasa y a Frente B.